Le ponen emoción, gracias de verdad por aderezar tan interesantemente el fútbol Otra vez los Coyotes, otra vez con problemas, Reyes, le tiran una pedrada y logra componerla Aunque tiene que ir hacia atrás, Octavio Paz la pone en órbita, salto de Caicedo que gana en las alturas Sin embargo ya no puede hacer lo mismo Ochoa, después Caicedo queda en el camino La termina poniendo en el césped, Uscanga y vienen sus compañeros Se movió Uscanga, la pedía Doldán, que ha tocado poco la pelota Vienen con Zárate, veremos si este logra destrabar el partido, balón al espacio ¡Qué pasa! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Tlaxcala, al 82 de partido, me parece que fue Brian López el que cerró la pinza Ahora confirmamos, pero de cualquier manera el partido se pone 1 a 0 y Pumas Tabasco está contra las cuerdas Y si, los besos y los abrazos se van con Brian López, con el número 22